Y este es el sabor del único y el original Siento mis notas con el corazón, abriendo caminos llega el gran señor Es el negrito de mi corazón, solo te pido luz tabaco y ron Ven negrito baila, baila mi canción Ábreme el camino a tu corazón Ven negrito baila, baila mi canción Ábreme el camino a tu corazón Y el saludo va para Eli Producciones, el mero mero de Tepito Siento mis notas con el corazón, abriendo caminos llega el gran señor Es el negrito de mi corazón, solo te pido luz tabaco y ron Ven negrito baila, baila mi canción Ábreme el camino a tu corazón Ven negrito baila, baila mi canción Ábreme el camino a tu corazón Ven negrito baila, baila mi canción Ábreme el camino a tu corazón Ven negrito baila, baila mi canción Ábreme el camino a tu corazón Música 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 Gracias.